hay que cruzar este el río para para llegar a críndo es una experiencia nueva como que patina poquito nada que está como trae poquito lodo y si empieza a patinar miren estamos entre los ríos aquí los lagos y arroyos oigan pero miren miren no estamos aquí no 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 miren primera vez que andamos viendo esto para llegar a un lugar en una benz pero por arroyos, por ríos, por riachuelos miren muy bonito muy bonito se ve que está mejor el germino por aquí si ya está miren que bonito todo esto y todo esto también sigue siendo parte del iglesia o ya no aquí ya no desde aquí está por toda la orilla del río hasta por aquí así ahí sube derecho para arriba y de la carretera arriba suben como 10 metros bueno saludos hermanos son nuevas nuevas formas de ver cómo se traslada la gente aquí Dios les bendiga ricamente a todos miren que bonito no está muy bien aquí hombre sí hasta ahora estamos así para allá hombre aquí miren he que el 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 el